A todos muchísimas gracias, es un honor inmenso que ustedes estén acá, además que eso, la solidaridad tan maravillosa con este paro de agua, de ama, de trueno, de tormento, por la televisión anunciaron que de repente los anuncios caen, etc. Pero acá es Sofía, y aquí estamos, por supuesto que realmente tenéis que decir lo que tenéis que decir. Nosotros estamos muy felices de estar aquí por muchísimas razones, primero porque estamos con ustedes, que son una gente maravillosa, pero desde ya, no hay ninguna duda al respecto. Lo otro es que estamos celebrando a un ser maravilloso, que yo insisto, que sigue viva y que está por ahí sentada en algún sitio, viéndolo, y está muy feliz, además, está muy contento. Diego, que es un príncipe de Aquitania, víctima de todas las maldiciones, víctima, por supuesto, como debe ser Boris, es un rey. Yo soy un príncipe, y Reina es la reina. Entonces aquí estamos entre la escurri y la noblesta más exquisita de la humanidad, está aquí sentada ahora, porque es la señora que está aquí. Entonces, señores maravillosos, aquí está el ejército de Alomaldonado, que es nuestro gran cómplice de muchísimos años. Creo que son cuatro mujeres, cincuenta años más. ¡Mira, y nos lo envíen! ¡Mira, y nos lo envíen! Pero es una cosa peor, yo cargaba a Boris y a Aguirre. En serio, yo cargaba. A mí Belén me lo dejaba para que yo fuera su babysito. Y así salí. Entonces siempre me echan la culpa a mí, porque dicen, es que claro, como un poli no sé cómo es, y esto era su babysito, imagínense ustedes, ¿no? Así que, nada, yo creo que, bueno, muchísimas gracias. A mí se me ocurrió una idea, que creo que todos estamos de acuerdo, de comenzar leyendo unos textos que son unas frases de Sofía que recomiendo Diego, que son realmente extraordinarias. Traigo, por favor. Le damos eso, que después, ya se quedan tranquilos porque todo continúa y después nos van a hacer eso maravilloso. Bueno, pues es maravilloso la idea de que no hablemos nosotros, sino que habla de Sofía. Creo que es el momento de sentir, que es lo que ya sentimos, la importancia de todo lo que han sido esos años de elaboración y de tiempo que eso tiene. Por las frases. No todo el mundo siente esta avidez de vivir que tengo yo. Por eso no me comprendo, pero tampoco busco ser comprensible. Yo he recibido amenazas, pero no tantas, como he merecido. Mi única fe es la fe en el reloj. Ser puntual permite tener más posibilidades de vivir. Morirse es demasiado engorroso. Por eso pienso que lo mejor es que no me muero. No, la juventud no es ninguna virtud. La juventud es una circunstancia. Soy una reportera genética. Apenas empiezo a hablar con una gente, ya estoy entrevistándola. Es bueno tener manías. Anótalo, anótalo. Yo amo los ojos. Los ojos. Los ojos. Los ojos. Eso me ha faltado una frase bellísima, una cuesta maravillosa. Me muestro, me llama Rafael Cadena, que dice, ¿y qué hago yo detrás de los ojos? Continúo. Detesto la penumbra, me hace dando. Hay que estar velo aunque uno sea feo. Esa es verdad. Reírse de uno mismo es mejor que darse en el baño. Madre, solo hay una y menos mal. Hay demasiado amor en la relación con la madre y hay amores que matan a ese mundo. No me gusta vivir en el pasado, no me nutre. Los espejos son crueles, solo muestran lo que uno muestra y uno siempre quiere vislumbrar algo duro. Por ejemplo, hay que saber muy bien con quién hablar sobre uno mismo. Y si vas a beber, hazlo con gente que conozcas. Nunca bebas con desconocidos. Yo también te acuerdo, pero no hago otra cosa. No quieres, no quieres tanto el whisky. Tómate. A la gordura hay que tenerle como a la peste. Entonces eso es un destino. Por eso vas a encontrar que las rega yo. Pero claro. Pero por supuesto. Yo creo que me voy a morir en estos días. Pero antes vamos a comer en el Uruputia. Bueno, como se podía. Es completamente, Sofía, es la que está... O sea, la autoayuda es para los libros. En la vida real todo eso es una pendejada. Yo tengo que exagerar. Si no, no vivo. El mar, de solo verlo, hace bien. En cambio, la montaña es siempre agobiante. Y sin embargo era una estupenda escaladora. Subía muy bien en la vía. No me tenía ningún miedo a la vía. Nunca me ha dado una crisis de llanto. Y me hace mucha falta. Qué bello. Toma tú. Diego, por favor. El autor de este Diego. Todo esto que está pasando aquí por tu padera. Bueno, terminamos el libro. Sofía muere siete meses después. Y me pongo yo a revisar un cuaderno de notas que había tomado cuando estábamos trabajando. Y me pareció que, bueno, Había una cantidad de frases que debía compartir conmigo. Y esto es solo una pequeña selección de las doscientas horas de conversación que tengo yo grabadas por Sofía. De las cuales solamente he escuchado dos horas. ¿De verdad hay las otras? ¿Están guardadas? Pero te lo juro, ¿verdad? ¿De verdad hay las otras? ¿De verdad? Bueno, para lo que lo hará. Entonces, sí, encontré cosas como esta. Si alguien quiere abandonar Caracas y quedarse con el corazón tranquilo, Basta que vaya un rato a pasear y vea la destrucción o así. Bueno, es muy importante para lo que está pasando hoy en Caracas. Yo nunca me despeché, pero sentí el daño y la tristeza moviéndose por el cuerpo. Yo siento quizá demasiado fuerte el derecho a reclamar, aunque me parece que con el tiempo he aprendido a moderar. Yo usaba faldas porque mis maridos llevaban pantalones. He sido amiga de personas que no eran buena gente, pero que importa. Uno siempre juzga. Si se deja de juzgar, no se tienen relaciones. El problema es juzgar a la ligera. Y esta última, de la gente a la que quiero, me interesa que tengan su propio yo. ¡Qué grande! ¡Qué divino! Yo creo que por eso también me confió, ¿no? Yo creo que no veía un yo. Que nosotros no lo habíamos visto. Yo me gustaba tanto en mi juventud, porque yo me maquillaba y eso me hacía una mujer interesante. Se comprende mejor todo de adentro hacia afuera, que de afuera hacia adentro. Para tener una formación completa hay que conocer los grandes ríos, y ver nevadas, las montañas. ¿Qué van a ser viejos? Es feo. Muy feo. Mucho, muy, muy, mucho, muy feo. No, 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 no. Es feo. Es feo. Es feo. Es feo. Es feo. Cada quien tiene una manera de ser. Eso es lo que me pasa a mí. Rusia, el país donde nací, es un lugar que yo todavía no entiendo. Como tampoco me entiendo a mí misma. Qué maravilla. Ojalá se hubiera hecho el chão. No hay nadie que esté más ciego con respecto a uno mismo que a uno mismo. Cuando un viejo dice te quiero, quiere la verdad, verdad. Porque los viejos quieren a muy poca gente. Lo que más me traje de un hombre es que tenga buena conversación. La gente suele engañar. A veces abruta, a veces sin darse cuenta. Las personas engañan porque en el fondo no se gustan a sí mismos. No hay nada más horrible que ser viejo y comunista. ¡Grande! ¡Absolutamente! Es verdad que los populistas es que es muy horrible. El comunismo, si sirve para algo, es para las buenas. Sí, yo conocí a Chávez en un hombre normalito, sin gritos. cuando yo decía voy a la iglesia es que iba a probarme ropa en el taller del consulero me quedaba al lado de la iglesia en Venezuela en Venezuela uno habla 10 minutos con una persona y descubre que es tu primo segundo yo me quedé al carácter en mi caso en los brazos en mi época la gente prefería ir al museo que al Hilton no se puede decir que Venezuela no ha dado grandes obras al mundo del arte sentir angustias es maravilloso cuando no está trabajando porque te obliga a exigir más me encanta saber que cada tío que cada día, perdón tengo más seguidores en Twitter ¿cuánto he vivido? coño ojalá que cuando el libro se publique no abandonemos lo que hemos construido bravo bravo Adriana merece la hija de Sofía que es un ser maravilloso extraordinario una especie de ángel así que por una de una a otra está aquí con nosotros y todo esto que está sucediendo aquí y con la iniciativa de ella y de nosotros y por favor quiero un aplauso para Adriana yo creo que esta frase de verdad que nos ha traspasado uno de los que otro mucho humor de Sofía por supuesto como siempre humor negro que es el que más nos gusta creo que va a tener que hacer un libro con esta frase creo que Zaratusta se va a quedar un poco atrás con toda esta filosofía de vida una filosofía que nos representa en un personaje maravilloso como es Sofía y hablo en presente porque una vez obviamente las conexiones mías con Sofía vienen por medio de Pedro León Zapata y bueno yo en el museo me conecté con esos dos personajes maravillosos y y una vez le pregunté a Sofía después de muerto en una entrevista que al final fue ella la que me entrevistó a mí porque yo no pude entrevistarla nunca a ella no se dejó pues que el ADN que tenía era demasiado fuerte con respecto a eso y y me habló de Pedro León en presente como si Pedro León estuviera vivo ¿no? y y yo creo que en la memoria en tiempo nosotros podemos matar a quienes querramos y dejar vivos a los que nos den la gana ¿no? yo creo que en ese sentido tenemos plena libertad de gozar de una Sofía Inver muy viva muy actual y que en la medida que nuestra geografía de país vaya cambiando y se vaya reestructurando pues ese legado de Sofía nos va a a enseñar más cosas nos va a mostrar en el tiempo como son las grandes obras unos ejemplares maravillosos para vernos creo que el legado de Sofía está también en el hecho de ser mujer de ser una mujer que dio una pauta de vida maravillosa una mujer moderna una mujer libre una mujer que que actuó en un pensamiento de trabajo de constancia como ejemplo diría yo porque muchas veces la estructura femenina de los pueblos latinoamericanos donde venimos pues se ha quedado un poco aletargada en el tiempo y ver una mujer de esa edad que ha hecho todo un legado en ese sentido pues con su familia con sus hijos y con ella misma como un ser de trabajo me parece maravilloso ¿no? espero no excederme ni el cariño porque Sofía me diría lo peor es creérselo ¿no? ahí le echaría un parado al ego pero rapidísimo creo que hay unos temas interesantes en Sofía que son el tema del tiempo por supuesto en el terror que le daba y yo no quisiera hablar yo sino hablar un poquito de ella lo que ella decía le tengo terror al tiempo cada minuto que yo pierdo que son muchos porque yo siempre creo que puedo hacer más y que debo hacer más hay una cosa que tú no conoces todavía y es la vejez los franceses suelen decir cuando hablan del tiempo decir la belleza de la mer porque uno siente cada hora no solo porque uno pierde lo poco que podía tener de guapa en la cara en las manos que se te ponen más tiesas todo se hace menos rápido y por ahora déjame tocar madera y se tocó la cabeza el tiempo es el que nos rige el tiempo es el que nos bendice el tiempo es el que nos maldice yo estoy muy pendiente del tiempo tengo dos relojes porque llegar tarde y usar mal el tiempo es un acto sumamente grave el tiempo es terrible creo que un personaje así pues es un personaje maravilloso viniendo del desmadre latinoamericano del tiempo en que vivimos la memoria es otro tema que me parece importante con Sofía yo creo que Sofía construyó una piedra roseta en el arte lo que fue el museo lo que fue una representación de todo lo mejor de lo mejor del tiempo vivido entre nosotros en lo contemporáneo y en el arte en recopilar en curar toda esa estructura tan maravillosa que no se ha podido borrar y siento que es un trabajo que después de mucho tiempo se va a leer dentro de otras circunstancias pero bueno sigamos porque no me voy a encadenar aquí no aquí no aquí no aquí no aquí no aquí no oye ¿me hiciste la introducción? no lo he hecho muy bien yo creo que lo hiciste bien ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? nosotros te aprobamos lo que pasa es que nosotros yo veo que Diego como Diego es tan joven se ha venido sin ningún tipo de soporte y estoy ahora un poco como en responsabilidad porque sois tantos y de verdad yo creo que tengo que como dijo Rolando al principio agradecerles disculpad que yo repiten un poco como Diego tengo que agradecerles que estén aquí precisamente a través de esta lluvia pero estaba justo pensando mientras caía la tormenta y la veíamos yo siempre pensaba que uno de los momentos que yo pienso que Sofía podría atesorar de lo más en el museo es ver llover a través del Diego de la entrada al museo y eso no es como un momento también glorioso de Caracas ¿no? de esa esa rarísima relación que Caracas tiene con la lluvia porque la lluvia siempre es como malas noticias porque se pueden deslavar los barrios y todo eso pero también en realidad la lluvia en el resto del mundo es buenas noticias porque significa que va a haber cosecha que se va a limpiar el aire es decir esa es una explicación estupenda de ser caraqueño Caracas es el único lugar del mundo donde llover parece ser un problema cuando para el resto de la humanidad es más bien algo buenísimo ¿no? por eso yo me gusta que me decimos en ese Diego lleno de agua y esa tromba de agua entrando así totalmente y que Sofía pudiera también verlo esa es la primera vez que vamos a hablar de Sofía sin Sofía presente y eso pues te deje entender que en algún momento pues vaya a haber momentos un poco inesperados ¿no? yo espero que no me vaya a pasar a mí que sea el primero en llorar pero pienso que la última vez que estuvimos reunidos juntos en Imago aquí también en Miami pero recuerda en el que digo Sofía estaba presente y cuando terminamos de hablar nosotros y de hacer un poco este showcito que debemos realmente porque nosotros somos una obra de teatro claro yo tuve como este momento muy ingenioso no como periodista pero así como hombre de televisión de preguntarle a Sofía qué pensaba ella del homenaje y entonces nos acercamos con el micro y Sofía dijo a mí me encantan los homenajes en la última cosa yo creo que prácticamente que hemos pensado y es verdad que de repente me impactó su sinceridad pero también entendí que claro que eso es Sofía Iber es una pena que no la hayáis conocido personalmente desde luego pero también es cierto que es muy difícil conocer a personas así porque pues generan una estructura a su alrededor un poco yo creo que para protegerse y también para seleccionar que era algo que me interesaba mucho hablar es verdad que tú habías comentado que Sofía pues desde luego ayudó en tu carrera y en tu creación y en tu expansión y pienso que es una obra también muy importante de la figura de Sofía Iber como no tanto como un museóloga pero sí como una mujer que tenía un ojo muy especial para detectar el talento pero también tenía una manera muy especial de hacerte saber a ti que lo tenías que yo creo que era lo especial verdaderamente porque yo sinceramente yo nunca me imaginé realmente cómo construir a Boris Isaguirre hasta que conocí a Sofía Iber porque yo venía a Sofía Iber siempre desde mi infancia con una persona que era capaz de generar una discusión en mi casa porque mi padre y mi madre eran más bien amigos de Guillermo Meneses el padre de Adriana y siempre sentían que el divorcio de Guillermo y de Sofía había sido pues muy injusto para Guillermo y ellos defendían mucho ese lado y al mismo tiempo también pues mi padre le decía a una izquierda de los años 60 que veía Sofía y en Carlos Ángel pero yo me acuerdo perfectamente siempre estar en la mañana sin entender nada viendo el programa de Carlos y Sofía y de verdad que mi mamá se ponía nerviosa e incómoda y yo siempre pensaba pero no entiendo y yo me acuerdo siempre preguntar a mi mamá pero mamá pero tú realmente qué ves mal y me dijo no es que ella es que ella se divorció de Guillermo Meneses no se puede parecer mal el divorcio siendo siendo de izquierda si no porque yo no entiendo entonces me iba así quiero dar el 10 es que volver al 10 y yo le decía pero mamá pero por qué y yo con la edad siempre esta cosa me perseguía la historia entonces yo siempre le decía iba creciendo y voy a prose stones le decía pero fíjate mamá es que ella se divorció porque se enamoró de Guillermo se divorció por amor la tienes que perdonar porque el amor siempre se perdona entonces me decía eso será de tus telenovelas una manera como muy loca yo en los 80 empecé a hacer cosas muy locas que tú sabes perfectamente bien no solamente salir contigo de noche ya en plan como colegas sino que me dio por entender a Malaucena el arquitecto del perifeminismo entonces yo siempre tenía que explicar a mis padres es decir, no, es que los próceres no es horrible es un lugar fantástico, absurdo pero es fantástico y en el colegio de los militares las escaleras son una hora de arte entonces mi papá dijo, ¿cómo vas a hacer entender eso? y entonces yo le dije, bueno, velo velo con mis ojos que no tienen la angustia del perifeminismo no tienen la herencia de ninguna de todas esas luchas no están peleando y todas esas cosas que forman mi generación y que me imagino que también pasará ahora precisamente cuando se acabe el régimen del chavismo lógicamente y yo también lo sé lo tendría que explicar a mis hijos es decir, que hay cosas que quedan de los tiempos que son rescatables y que significan desde luego sobre todo información y para mí Sofía era esa información también a su manera y entonces un día en una fiesta en casa de Soledad Mendoza que era muy amiga de Sofía muy mucho y Plinio, su hermano también y entonces de repente yo entré a esa fiesta porque yo ya trabajaba con Soledad Mendoza que me dio uno de mis primeros trabajos en el Nacional nunca se me olvidará y mi primera pelea con Margarita Sin que eso fue otra historia que luego me contaba y entonces cuando yo entré a la fiesta cuando yo entré a la fiesta cuando tenía mi pelo que era yo Margarita está llegando Justo, es increíble Justo por entrar me voy a ponerse viene con un aplauso no se me va a traer es que está entrado todo es que está entrado todo 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 ¡Bravo! Margarita es que te acabo de mencionar te acabo de mencionar pero te acabo de mencionar es que te acabo de mencionar y también te veo pasar y se acababa la lluvia para que no te postigue el pelo entonces cuando yo entré a la fiesta que es asesoradamente o sea Sofía estaba sentada en un punto focal increíble que lo primero que veía era Sofía cruzaba como de piernas como se cruzaba ella hablando con 3, 4 personas a la vez y no sé qué y tal y yo me quedé como muy impactado y ella de repente se incorporó y me dijo ¿cómo puede ser que un hijo que yo ayudé a nacer no me venga a saludar? y yo digo pero Sofía si te estoy saludando ¿cómo estás? no sé qué y era la primera vez que nos conocimos entonces ella dijo yo le dije ¿qué te quieres tomar? me preguntó y ella me dice en eso ya tenía esta cosa muy femenina que te trataba como un hombre inmediatamente estaba siempre como así en la mañana y así y luego en lo primero era como una geisha así una geisha rusa con esa cara y entonces entonces ella me dice ¿qué te quieres tomar? entonces yo así me puesto y le dije es nada un gin tonic y ella me dijo pues vamos a servirnos vamos a servirnos vamos a servirnos que ella se da cuenta que no había suficiente tónica entonces me dijo solo hay una tónica y yo me parece como como super sensual ese momento yo sentí como que como estableciéndose y después con esa boca y le dije vamos a compartirla porque las cosas compartidas y bueno y eso fue el principio de una amistad que fue más que una amistad porque yo venía pensando que quizás mi parte en esta conversación es hablar de la infinita capacidad seductora de Sofía Inver que era inmensa y que claro era una capacidad que estaba probada en infinidad de personalidades increíbles no solamente en Soto y en Alejandro Otero en Rolando Peña sino también pues en Leguer en esa señora la galerista Francesa en el propio Villanueva entonces era era un historial que era el padre de Adriana evidentemente en el propio Carlos Ager era un historial de seducción gigantesca cada vez que se enfrentaba a ella sentía ese poderío eso fue mucho una noche que estábamos en París en Nueva York y ella nos invitó a una cena de los dueños de El Marro y estaba Paloma Picasso y Paloma Picasso vino porque estaba impactada de lo que éramos Sofía y yo hablando que yo creo que Paloma Picasso se adelantó a Macron y su esposa se estaba viendo y yo como era esa relación y entonces Sofía le dijo ay te lo vas a adorar es estupendo y habla muy bien inglés y todo y luego el médico le dijo pero gracias no hablas no 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 pero nada yo le pregunté una pregunta boja pero no a Picasso porque Paloma Picasso llegó un día a Madrid y hacía frío y en la prensa le dijeron señor Picasso señor Picasso viene un poco a desnuda y entonces ella dijo no no llevo un pañuelo yo quería preguntarle eso pero no a Picasso pero si no me dijo luego fuimos a cenar la casa de Cristo pero fue una noche increíble y entonces de repente la noche termina en que Sofía me dice vamos a tomar una copa en casa pero un apartamento que tenía Pedro entonces en Nueva York y de repente en medio de esa conversación que yo ya estaba allá entre Paloma Picasso y de repente Sofía se da cuenta que las medias se habían movido de sitio o sea se habían como desplazado y así como una simetría y de repente con el whisky en la mano yo sentaba así como tú Sofía fue arreglándose o sea ella se arregló perfecta y cruzó las piernas y yo lo que pensé yo dije bueno mi mamá siempre me había dicho Sofía es tremenda y yo estaba ahí como pensando bueno mira si va a pasar algo bueno no me voy a no voy a decir que no ¿por qué? o sea porque pero yo creo que era muchísimo más joven que ahora y yo creo que en realidad sí pensé no, no es que no puede ser o sea es que sería una locura total pues nada yo creo que vengo a decir un poco aunque estés aquí ahora que me arrepiento mucho de no haber dado un paso más allá porque yo creo que es prácticamente divertido 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 Sofía era una mujer básicamente su inteligencia estaba de otra a través de su extraordinario sentido del humor para todas las cosas que la vida le hizo pasar que fueron durísimas una más dura que la otra que también es algo de lo que hay que pensar a veces cuando la audiencia que Sofía nos ha dejado una lección extraordinaria de humanidad ante el obstáculo toda su vida toda su vida fue una lucha inmensa contra el obstáculo y el obstáculo no hizo más que crecer yo siempre pienso en eso cuando pensaba que algo era insuperable que le había pasado venía algo todavía más fuerte que le iba a pasar y al mismo tiempo también hay una cosa que me encanta mucho que pensé que ha sido una amistad tan larga de tantos años por tantas cosas recuerden lo que siempre me contaba que seríamos juntos alables que el cabrújo siempre decía pero no entiendo de qué hablan teníamos muchas conversaciones y Sofía siempre se llevó un perrito vagabundo de lápida que al final era verdad tenía tantos era una cosa como loca y entonces un día me dijo me han dicho que me van a dar la medalla de guardabús que era una cosa que la fascinaba sinceramente pero me parece muy increíble que al final de su vida hayas aparecido tú y nos hayas de alguna manera re reunido porque es cierto que con el tiempo con los años con mi vida haciéndose en otra parte pues Sofía pues fue siempre como una llamada telefónica pero no había como esa enorme realidad de vivir juntos en la misma ciudad porque ya no lo vivíamos lo mismo me pasaba con mi mamá pero curiosamente pues con mi mamá como que lo tenía más asumido con Sofía me gustaba un poco más porque me parecía como que que la desperdiciaba si estábamos hablando allí por teléfono no era suficiente era mucho más divertido estar con ella y reírse con ella y con todas las cosas que le pasaban por la cabeza y todo como era realmente pero al final nos reunió y nos quedó nos reunió el libro entonces ella me llamaba continuamente siempre y tenía esta cosa increíble que me decía estoy sin maquillaje Sofía siempre perfectamente que estás sin maquillaje porque yo pensaba que el FaceTime a lo mejor agregado estamos hablando por FaceTime entonces yo le decía bueno esto no lo voy a decir pero lo voy a decir yo le dije tú sabes que yo por ejemplo soy muy cuidadoso con ciertas amigas mías de no hablar en FaceTime porque pues me parece una cosa de respeto que no sabemos cómo nos vamos a encontrar en el momento en FaceTime y ella me dijo ay eso será con esas amigas tuyas conmigo me puedes llamar a cualquier momento pero la última estaba en el momento en FaceTime y me dijo me debería haber arreglado un poco y luego al final me parece increíble que cuando nos reuníamos aquí en Miami estamos aquí en Miami son las cosas más tremendas de la vida de las últimas veces que nos vimos fue el asalto este increíble en el aeropuerto de Fort Lauderdale y estábamos allí entonces Rubén me dijo es increíble que estemos viviendo el asalto en el aeropuerto de Fort Lauderdale con Sofía Iber quiere decir que una persona que ha visto tanto que su vida la instó y la obligó a ver tanto y al mismo tiempo todo ese tanto que vio en ni un solo segundo no nos los devolvió a nosotros para que aprendieramos a ver como ella había aprendido a ver eso es una cosa que siempre hay que recordar de Sofía y por eso es la museóloga tan extraordinaria que fue escogió para nosotros una manera de ver el arte escogió para nosotros un determinado grupo de obras de arte y escogió para nosotros una educación que en muy pocos otros países yo creo que se ha reproducido y ese es el gran legado de Sofía Iber y ese es el gran legado de nosotros y esa es nuestra respuesta ante la barbarie que vivimos en Venezuela en este momento nosotros somos cultos nosotros somos educados y nosotros somos civilizados en un país que no necesariamente es civilizado pero que nos hizo civilizados gracias a Sofía Iber y eso es muy importante eso siempre es muy importante y siempre estuve llamándote por teléfono para que quedara así también en el libro y por último entonces quiero decir eso la última vez que estuvieron con Sofía viva fue unos días después de Navidad y Adriana y Mauricio la llevaron a casa de un amigo que tenemos muy muy joven y que también quiere dedicarse a la política y solitamente en este momento también creerlo pero bueno y ellos pobres estaban nerviosísimos porque claro no solamente éramos nosotros Rubén sino que también estaba Sofía y entonces las hallacas estaban a punto de aguachinarse el padre no se podía cortar bien se acababa el vino yo estaba ya dando vueltas por el alcohol hablando con Sofía mariconeando de todo y tal y de repente me encantó que Sofía se giró al anfitrión que es un chico muy joven y le dijo ¿qué edad tienes? y entonces él se quedó tan impactado de responderle a Sofía pero entonces le dijo tengo 95 años y Sofía increíble dijo ¿qué edad está maravillosa? yo la amé yo la amé y amarra tanto, tanto, tanto como el que no sé de las medias Diego Diego bueno yo no es la primera vez que hablo de nuestra experiencia con el libro sin que ella esté presente pero si es la primera vez que nos reunimos nosotros por ello desde la última vez que estuvimos juntos con ella aquí en Miami y yo bueno siempre nos se pone muy muy sentimental porque Sofía tenía la inmensa capacidad de instalarse en el centro de tu vida ¿no? de instalarse de ocupar el centro de tu vida y entonces sin embargo el de ella estaba siempre como en la periferia vislumbrando solo a veces cuando ella lo permitía y lo permitía con frecuencia en la medida en que el afecto se dejaba ¿no? ese misterio que era ella hablamos Boris y yo atrás hace un rato que Sofía era un misterio que no cesaba y todavía es un misterio que no cesa ahora que Sofía no está se nos ponen de relieve una cantidad de cosas que uno vivió con ella y entonces reflexionas y te das cuenta que no te habías detenido en ciertas cosas que habían ocurrido que ella te dijo en tal momento y que solo con el tiempo las recuperas y le das otro sentido y eso cobra otro imperio en tu propia vida y Sofía se redimensiona se remoza también ¿no? este era efectivamente el rato del principio de príncipe y de rey y yo recuerdo que cuando estábamos comenzando a trabajar Sofía tenía ochenta y nueve años acababa de cumplir lo que lo sé porque me dijo ¿quieres una torta de chocolate? entonces yo le dije que no me debería y entonces me dijo ¿cómo te atreves a rechazarme? si es una torta que me manda Patty Phelps todos los ocho o demás es una torta que no tiene harina que es pura de chocolate y yo entonces me comí un pedacito de chocolate pero me dijo ¿tú has leído las memorias de Adrián de Marguerite Ursenal? entonces le digo sí, sí es un libro que según Rosa del Cadena es perfecto son libros que no sobran ni falta ni una línea ni una coma ningún tipo y entonces a mí me llamó mucho la atención esa pregunta y le digo ¿y tú lo has leído? yo en ese momento le llamaba a usted y ella me decía deja de llamarle a usted porque toda Venezuela me llama Sofía y a mí me parece un argumento tan hábito que ella me dijo es verdad yo tengo que corresponder al respeto de todo el país y no llamarla doña ni señora sino Sofía porque en Venezuela no hay otra sino ella y entonces me dijo a mí me gusta esa novela porque al principio hay una escena que vale toda la novela que es cuando Adriano trata de montarse en el caballo y no puede montarse en el caballo tú sabes lo que es que un emperador no se puede montar en su caballo y entonces yo le dije un poquito atrevido porque sabía que si no soy atrevido con Sofía también pierde y le dije tú te sientes un poco como Adriano y me dijo no porque yo no soy una emperatriz yo solo soy una mujer que responde al nombre de Sofía y que la han echado de todos los lugares de trabajo entonces está bien me voy a comer el cuento por ahora pero entendí perfectamente el mensaje entonces una mujer que te estaba constantemente dando ese tipo de enseñanzas en este caso era sobre la vejez pero como Boris Fernando ha dicho y Raima también Sofía podía enseñarle a uno sobre cualquier cosa sobre la vida o al menos un saludo que no sentía tanto así que efectivamente el día que Sofía fallece a pesar de su edad y a pesar de todo lo que había ocurrido el shock fue muy grande porque me recuerdo los días subsiguientes de que nosotros todos que la quisimos y la queremos porque eso era una cosa que tenía ella que con ella no había términos medios uno la amaba profundamente y otra gente la odiaba todos la respetábamos y yo caí seducido frente al hecho de que formo parte ya del sindicato de los amadores pero nos dimos cuenta luego cuando ella fallece que en efecto no está impresionante a pesar de que ella hablaba mucho sobre la muerte que nosotros creíamos que ella era eterna y con mucho sufrimiento que es lo que causa este tipo de pérdidas uno se da cuenta y aprende que según la enseñanza creo que hay que atribuir a ella que comienza otra eternidad que es la que estamos de alguna manera inaugurando ahora y que yo agradezco mucho que el libro que nosotros hicimos juntos porque yo le insistía mucho a ella de que eso era algo que habíamos hecho juntos y ella decía no eso lo escribiste tú no eso lo hicimos juntos y que bien que lo hayamos hecho juntos para que quede como una semillita mínima sin embargo bueno una semilla mínima de lo que ella es de lo que todavía hay por descubrir para Sofía porque una de las de las cosas más terribles y algo que a ella no le gustaba cuando vi un video de ella en Youtube en los años 80 sería y lo entrevistaba un periodista y ella le dice yo no soy de esa gente que vive del pasado de las memorias la vida para mí es hoy y ya entonces sin embargo el libro por supuesto respira algunas de su de su vida pero no la no la sepulta este ese misterio que ella era sin embargo no ese mismo no queda resuelto sino que se intensifica creo yo un poco más y desde luego eso no se no obedece a ninguna capacidad mía sino al tino y a la paciencia que tuvo ella de orientarme sin hacerlo directamente sin ser impositiva de orientar nuestro trabajo también previendo que esto puede quedar como parte de lo que yo fui y es una cosa verdaderamente tremenda que haya yo que haya que tener toda la paciencia que me tuvo y también tremendo que yo haya tenido toda la paciencia que me tuvo ella no 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 lo que pasa es que bueno es que Sofía para uno es muy difícil yo tengo 32 años pero yo recuerdo ver buenos días de mañana y le decía a mi abuela mira ponme ponme a la señora que ha hablado y entonces ella prendía la televisión y yo veía a Sofía hablando y me parecía un poco extraño entonces cuando Adriana me llama por recomendación de Simón Alberto González esto ya lo contaba pero lo voy a volver a contar para que vaya a ser la biografía con Sofía yo le dije que no porque yo ya estaba comprometido en otras cosas en la biografía de González precisamente que acababa de morir y entonces bueno Adriana me dijo pero de todas maneras mamá dice que ve que es verdad porque Simón ha hablado muy bien de ti y tal y yo fui al humorizado por supuesto como toda persona que iba a la casa de Sofía y Adriana entonces yo me siento así en una en una silla así donde yo y Sofía estaba allí y entonces Adriana sale y me dice si quieres un café y yo le digo si claro y Adriana sale a pedir el café y Sofía en vez de saludarme entonces voltea y me dice ¿por qué no quieres hacer ese trabajo para mí? y entonces claro me quedé sin palabras me quedé sin palabras y desde luego decía esto es lo que yo primero tengo que aprender a esta señora que me van a dejar sin palabras constantemente y que yo tengo que aprender a reaccionar frente a estos momentos porque si no entonces la conversación no avanza y ahí descubrí algo que reafirmé cuando hablamos en la última página de mi magro que tú decías que como había hecho yo para bueno sortear toda esta seducción este poder seductor de Sofía claro que podría influir en la manera en que hiciera la geografía claro sí 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 entonces ahí dije yo bueno esto es como pescar como el pescador pica el pescado y el pescado pica en la carnada y tienes que estar ahí soltando y recogiendo soltando y tú pescas en la vida no 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 bueno bueno y así fue como comenzó a ocurrir esto y que derivó en el libro que está por allí por cierto y ella cuando lo terminamos ella me confesó me dijo tú sabes que yo cuando tú me dijiste a mí que tú estás escribiendo el libro en primera persona porque yo para quienes no lo han leído es un libro que no soy yo hablando sobre Sofía desde afuera sino que es Sofía hablando sobre su propia vida desde luego soy yo hablando imitando hablar a Sofía o mejor dicho repitiendo sirviendo de antena a conversaciones que yo tenía con ella entonces cuando yo le dije a ella al principio que yo iba a escribir el libro en primera persona ella está seguro yo le digo sí, sí estoy segurísimo pero es que es muy difícil pero ¿por qué? le digo yo porque yo me siento muy cómodo me dice porque hay dos dos cosas que te pueden perjudicar la primera que yo soy mujer tú eres hombre y la segunda que tú tienes 30 años yo tengo 90 entonces mantener ese tono ahí hacia arriba o sea tú lo puedes mantener durante cuatro páginas que era lo que yo llevaba en ese momento pero llevarnos hasta el final hay que darte ¿no? entonces le dije que bueno que con qué reinita le dije bueno ya no tengo más nada que hacer de esta manera yo sé que yo me voy a morir no voy a ver el libro porque siempre yo lo decía y sin embargo sí lo vio y sin embargo lo vio y entonces cuando terminó el libro que me hizo leérselo somos 200 veces en voz alta pero la primera vez que lo leímos lo leímos en voz alta ella se quedó callada así y entonces me dijo estoy horrorizado entonces yo ya estaba acostumbrado a salidas suyas del setenor ¿no? y le dije me echar reír y le dije ¿pero por qué? entonces me dijo porque esa soy yo y eso que era una larga venía como una ironía entonces me dijo creo que debería considerar cambiar el título del libro y retitularlo como El falso cuaderno de Sofía Iber claro que era el falso cuaderno de Sofía Iber y yo lo cuento al final porque es una referencia a una novela de Guillermo Meneses El falso cuaderno de Narciso Espejo donde una persona cuenta la vida de otra en primera persona y entonces se confunde y no sabe de quién es la vida y entonces me dijo yo me preocupaba a pesar de que fue agradecimiento yo me preocupaba por ti y le dije ¿ah por qué? porque a partir de ahora te va a costar mucho dejar de hablar como el señor ahí bueno terminó y terminó pero empezó de nuevo porque siempre cuando las cosas terminan comienzan de nuevo comienza otra cosa y bueno estamos hablando de ella te quería preguntar porque yo sé que te interrumpo porque el libro una vez publicado se convierte un poco como en un una especie de arte algo a lo que una Venezuela o que yo creo que estamos reuniendo acá una determinada parte del país se aferra porque es como la reflexión sobre el país que hemos desmoronado eso lo pensaste y se me jugó no no porque había algo que yo aprendí de ella claramente y yo creo que yo tenía como defecto o en cualquier caso como algo que me caracterizaba que yo no aprendí bien con Gonzalo y que eso ya me enseñó muy bien es decir no sientas no sientas no sientas y la 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 melancolía es un es un es una es una muestra de debilidad en el sentido de que te puede de que te puede esquistar ¿no? de que el lamento y la queja perenne por lo que fuimos por lo que perdimos ¿no? y entonces yo le cruzaba eso y le decía pero ¿por qué eres tan pesimista? y ella me dijo hay un pesimismo que es dinámico y que avanza muy rápido es decir cuando las cosas están mal no te eches atrás a ver cómo estuvieron tan mal y actúan en consecuencias y trabajan hacia adelante pensando siempre que las cosas van a estar peor pero sin embargo no creo que el ejemplo de ellos que hicieron el recorzado y de sufría yo creo que pueden servir de guía para la reconstrucción en ese sentido me parece que un cierto ejercicio de nostalgia sí es necesario o sea yo no estoy extremando con eso que si no es exagerado no es claro estoy extremando en el sentido de que no te porque al morar muy fuerte en mí esa otra parte de ver su hora del pasado y lamentarme y ella dice bueno no sea tan notálico sigue hacia adelante pero claro desde luego si nosotros vamos nosotros digo yo en generación o venezolana lo que sea vamos a construir o colaborar con Venezuela hacia dónde vas a echar tú la vista sino hacia estas figuras que construyeron que tiene un patrón que tiene un patrón modelos 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 no solamente trabaja uno no solamente trabaja uno por sus hijos y sus nietos sino también por sus abuelos por lo que tú heredas y traes como tradición entonces claro desde luego era tácito esa idea de recuperar esta figura no solamente en su vida como persona como persona gen como persona privada o íntima privada o íntima sino hasta lo que tú hiciste al mucho que es totalmente cierto bueno darse cuenta de todo lo que hizo esta mujer en la que y que está ahí y que está ahí a la mano todo lo puede ver todo lo que hizo lo puede ver y sigue sigue que está aquí ella está aquí sentada con los hombres ella hizo su fuente hacia la inmortalidad muy bien consumida ella está ahí o sea Sofía está aquí yo se lo dije al comienzo yo estoy celebrando que ella está aquí con los hombres ella está viva con nosotros y eso no está y va a seguir y va a seguir ¿verdad? Diego a lo mejor es alguien ¿verdad? nos toca si, si no, no 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 yo puedo contar una anécdota una anécdota de esa de la sexualidad de que estábamos con la sexualidad por favor para terminar así como graciosamente un día estaba igual así sentada con un teorista y él estaba allí y entonces me dijo ¿por qué no? y entonces yo le digo ¿por qué no usted? y me lo maté sí, sí le llamo así al frente y entonces ella me ve así y me dice si yo tuviera 50 años yo me convencí a mi mamá que era tremenda gracias a mi mamá bueno a mí me pasaron las medidas yo creo que son los 50 no, no Sofía era tremenda mi mamá si me decía eso mi mamá también era tremenda a su manera era tremenda pero es verdad que me acuerdo perfecto que cuando subió mi mamá en el funeral de mi mamá que fue un momento tan increíble todo era tan maravilloso todo lo que fuiste por esa margarita que también todo era tan maravilloso y de repente Sofía me ha ganado de nuevo y me dice pero entonces tu mamá se fue yo le dije sí, sí ella me dijo pero ella decidió yo le dije sí, Sofía tal cual yo estoy convencido de eso es decir no se puede hablar mucho de esto pero yo estoy convencido de que mi mamá tomó una determinación y dijo no voy a comer más y ya está en ese caso Sofía sí me dice qué valiente qué valiente tu mamá me impactó muchísimo en ese momento en general hasta ese momento que no había caído en la reproducción y de mí me pareció que en el fondo era una cosa que una mujer es como muy feliz de poder decir de otra mujer porque eso es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta de Sofía Sofía fue inmensamente feliz de ser mujer pero todos sabemos que es muy difícil ser mujer y es muy increíble que una mujer consiga todas las cosas que consiguió Sofía siendo mujer y eso también yo creo que forma parte de su inmenso regalo que es una mujer que nos ha hecho ser mejores personas mejores seres humanos mejores venezolanos bueno, por el servicio de ustedes vamos a usar el libro es como la séptima vez que se bautiza pero ¿ví por qué? nosotros somos insistentes eso es lo que nos hay somos los bautizadores que somos insistentes somos los bautizadores milagros milagros por favor vamos a ponerle la bandera porque ella odiaba que la bolsera hay paul exacto me encanta el rurlando ha hecho una performance de rurlando gracias a todos por haber compartido con nosotros este homenaje a mi mamá con personas que la adoraban y a quien ella adoraba los invito a que disfrutemos acá juntos y tomar algo gracias a Miami Bienales y a milagros mandonados que se le ocurrió hacer este homenaje cuando mi mamá estaba viva no pudimos hacerlo y ella se fue para un acto de vuelta a Caracas y falleció pero bueno milagros cuando volví a Miami me dijo lo vamos a hacer pero en homenaje a la vida de Sofía te lo agradezco no te deja revés te deja revés no a revés a revés a revés baratísimo 25 dólares divino un apoyo un apoyo a revés a revés a revés Gracias.